Hola muchachos, ¿cómo están? Espero te encuentren muy muy bien el día de hoy. Y bueno muchachos, el día de hoy es un videíto muy diferente porque nos vamos a ir de compras. Vamos a ir a comprar unas cosas que vamos a estar ocupando para el día de mañana porque nos vamos a ir de paseo, nos vamos a ir a acampar. Va a ser primera vez que vamos a acampar. Así es que estamos súper felices porque pues no sabemos cómo nos vayan y qué nos espera. Ojalá no la pasemos muy muy bien. Y pues me las voy a estar llevando conmigo para que me acompañen a hacer nuestras compras, ¿ok? Así es que vámonos. Ya súbanse niñas. Las niñas del chongo. ¡Uh! Se vieron muy bonitas, muy muñequitas. Muchachos, llegamos aquí a Target. Era la tienda donde yo quería venir. Ay, pero está súper súper caliente. Muchachos, andamos aquí ya en Target y este, me gustó este chorecito para Junior con la camisita. Miren qué bonito. Me gusta este y este. Este me gustó para las niñas, también combinan un poquito con Junior. Pero no estoy segura si este viene como con su calzoncito y su vikincito, miren. Vienen con su blusita. Y si quieren la camisita, pues ya también se la pueden poner. O este, este rosita, miren. También tiene el colorcito como color verde agua. Y viene con el calzoncito y su blusita. Ahorita voy a ver, a ver de cuál me decido llevar para ellas. Pero para Junior sí me gustó este. Y también le llevo estos chores. Estos están como a $6 dólares. Miren. $6 dólares. Y bueno, si venimos a Target, tenemos que venir a ver los juguetes. Así es que aquí andamos mirando Legos para Junior. Pero no nos vamos a comprar nada. De juguetes hoy no. Mami. Mande. Mira. Mira Junior. De Pokémon. Es también como si fueran Legos, ¿no? Lo tienes que, como. ¿Todos? Sí, tienes que armarlos. Mira, aquí están las piecitas. Mira, este. Este quiero, este quiero. Mi amor, fíjate cuánto cuesta. Este cuesta $49 dólares. Y este te cuesta $60 dólares. Mira. Están bien caros. Este está $19. ¿Cuál? Este era. Yo lo quiero. Este también era el dinosaurio. Este no sé qué sea. Mira Junior, este. A Junior le gusta la colección de los Monster Trucks. Ya tiene demasiados. ¿Verdad Junior? Ajá. Mira este. Tengo este, tengo este, este. Este, este. Ya casi los tienes todos. No han traído nuevos, ¿verdad? No. Bájense, niños. Con cuidado, ¿ok? Valentina, ¿me traes mi bolsa? Hola, muchachas. Hola, muchachas. Chachas. Ay, estos niños. Está muy caliente. Ay, está haciendo mucha calor. Ok, pues, vamos a Costco. Sí tienen los tans, así es que me voy a llevar uno y está súper práctico. Y me voy a estar llevando uno de estos. Está como $100 dólares. Este es para seis personas, o está perfecto para nosotros. Está uno más grande, que está en $2.69. Que es como para diez personas, es mucho más grande. Pero mejor me voy a llevar este chiquito. Este, ahí cabemos bien. O sea, me voy a llevar estos platos desechables. También llevo aguas. Llevo jugos para los niños. Y llevo snacks como goldfish. Llevo galletitas. Llevo fruta. Y llevo estos como unos muffins. So, ¿qué más llevo? Oye, sí. Llevo este para los mosquitos. Muchachas, allá está Elías. Ay, no, me enfoca bien. Bueno, está como dando las cosas en la camioneta de mi cuñado. Él ya se va. Ya se están alistando todos para irnos. Nos vamos a ir en caravana. Muchachos, llevamos aquí un camino. Nada más que nos agarró el tráfico. Así es que no sabemos a qué nos vamos a llegar. Ahorita son las 9.23. Mira el tráfico, miren. Está súper lento. A vuelta de ruedas se podría decir. Muchachos, ya llegamos aquí donde vamos a acampar. Aquí viene la caravana. Aquí viene la camioneta. Allá va mi cuñado y ahí está otra camioneta. Sí, nada más que ya vamos a buscar dónde vamos a estar acampando. Ellas están listas para irse al lago. Ok, dale la mano a papá. Muchachos, Elias ya está armando la tent. Está bien cute. Y miren, aquí les voy a grabar bien rapidito. Aquí están las otras campesitas. Venimos en caravana. Aparte hay muchas, o sea, está todo lo que es el lago alrededor está llena de casas, de casitas esas de campaña. No te acuerdes porque ya me dices basura. Está bien amplia. ¡Wow! ¿Y la casa tiene eso? Sí, como para guardar cosas, como el celular o algo. Está huge. Me gusta. ¿Para qué es eso, amor? ¿Por qué no se vuelen con el aire? No se vuelen con el aire desde casa? oh si ese esta bonito tambien aqui esta la tent de rosa con su familia y aqui esta la de sus cuñados y mi cuñado y aqui esta la de nosotros no eso me hace comer ahorita te doy mas ok hola hola bebe quieres sandia adrian? si? ok ahorita te doy ok Adrián quieres sandia? dijo que si ven papi ven quieres mas valentina? vayan con el corre vayan con el paquete le hace falta mas o asi? mas mas edad? yo creo que ya si amor no? ya si ya si wait camila wait deja que papi lo tape quites los zapatos amor? ya mateo ahora si bien a gusto mis hijos pobrecitos mis hijos andan bien contento mira no te salgas asi con puros calcetines porque luego se te pega el sacate seco ok? camila camila no tengas el yogur adentro my love porque ahi esta camilita elias esta inflando el segundo colchon no yo creo que ya se ama si si pongase los zapatos agarren tus zapatos no no estan bien comodos verdad? donde se van a dormir? en este o en este? en la cual? como que en los dos? no 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 tienes que dormirte en uno en este o en este? no camila camila y valentina y mamá y papá asi asi? ah ok ahorita voy a traer las almohadas y las cobijas mira ya esta mira esto es lo que esta adentro aqui dacelo, dacelo, ya la quiere con la fuera abra la puerta niñas niñas ahorita voy a traer las otras almohadas ok? hay una camioneta las almohadas y las cobijas vamos miren la luna que bonita esta bien bien brillante donde? ahi porque esta bien close si esta cerquita de nosotros verdad? ya estan haciendo el recalentado de la carne asada estan tirando los cuetes para el 4 de julio nada mas que si esta bien lejos asi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias mami. Gracias. 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 Hi Valentina. Are you ready for the fireworks? ¿Niños? Ya están listos para los cohetes? Sí. Sí. Siii. Pero todavía no es hora. A toda vez está el sol. Ya al ratito ¿ok? Ok. miren nomás camila que quemada, todos andamos bien quemados bien quemados, mira yo bien quemada bebe hermoso ya están empezando a tirar los cuetes cuando venían ustedes en la mundial apenas los estaban poniendo ah ya acabaron todavía no se ven tan claritos ¿verdad? ya están haciendo garbanzos Liz, hi Liz la sobrina de Elías ya casi casi está y huele bien rico ¿verdad? sí oh my god ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchachos, vamos a ir a que le saquen sangre a mi papá, así es que acompáñenos. Nada más que siempre tenemos que ponernos mascarillas cuando venimos aquí al hospital. ¿Ya se pusieron su mascarilla, niños? Valentina, feliz 4 de julio. Ella estaba en la blusa de ayer, ¿verdad, mami? ¿Junior, tú no te pusiste la camisa? ¿No? Vámonos, niños. Las niñas con su abuelito. ¡Salud! ¡Salud! Te caló el saludo, ¿ah? Ya salió mi papá del laboratorio. No te vayas a caer, Valentina, porque siempre les gusta caminar por ahí, hijos. Mira, y a los tres. Ya quítate la máscara y llame, mami. ¡Salud! Hace viento, pero también está caliente el día. Muchachos, nos venimos a la Home Goods. Es que estoy buscando el ginger jar plateado y voy a ver si lo tienen. Y pues entonces venimos a caminar un ratito y pues les voy a traer conmigo, ¿ok? Vénganse. Camila. Miren qué bonitas linternas. Están plateadas y doradas. ¡Me encantaron! A ver, enséñame tus dientes con la Isa. Muchachos, estamos mirando aquí la decoración de las casas. Este, casi no han traído ginger jars plateados. Ahorita me encontré uno, pero no. No es igual al que yo tengo. Ahorita se los voy a enseñar. Miren, este es el ginger jar que encontramos. Pero no, no me gusta tanto. Es la decoración dorada. ¡Qué bonita! Me encanta este, como para poner aquí unos ramiguetes. No sé, está bien bonito. Estamos aquí en la área donde están las plantitas. Ya están poniendo todo lo de Halloween. Y me encantó esta, mira. ¡Qué bonita! Sí, está bonita. ¡Qué bonita! Déjame ver. Cuesta 12 dólares. ¡Mami! Miren estas macetas, qué bonitas. Déjame ver cuánto cuesta. Ah, dice que cuesta 12 dólares. Está bien bonita. ¡Qué bonita! Pero es este, son artificiales. Me gustaron estas, pero no tienen el precio. Me gusta esta. O me gusta... ¿Se acuerdan que les había enseñado unas blancas que tenían? Pero yo creo que ya no las miro. Estas están bonitas. Estas me gustó. Déjame ver cuánto cuesta. Dice que cuesta 16.99. A ver. El primero que le tiene es el negro. ¿El negro? ¿Y el tuyo, Camila? Dame. Dame, 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 dame. Espérame. No, 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 no. ¿Por qué? No lo pueden tener porque luego los quebran. Te quiero enseñar algo. No, ese no prende. Sí, prende. ¿Ves? No prenden. Prenden los ojos. Camila. Valentina está bien emocionada. Camila. ¡Qué bonita! A ver. Ah, sí, qué bonito. 50 dólares. Aquí tienen más, miren. Mira este arreglo de puras suculentas. Mira qué bonito. Mira ese qué bonito. Ese conejito qué bonito. Me gusta. Miren qué bonitas macetas. Qué hermosas. Mira esa qué bonita. Una niñita. Esa está bonita. Ya voy, amor. Ay, no, está súper pesada. No vayan a tocar esto, niñas, eh. Mira esos qué bonitos. No, lo hacen de todos. Dicen no escucho, no veo. Falta el que dice que no. No habla. Y también aquí la tienen en la maceta, mira. No veo. No hablo. No hablo. Falta el que no escucho. Mira esas qué bonitas. Ay, de veras, tengo que ir a buscarle la plantita a mi hermana. Me dijo que le comprara una como esta, pero de la real, de la de verdad. Manda. Oh, sí, qué bonita. Ay, Valentina. Esa está bien bonita, miren. Cuánto cuesta, a ver. Ay, no les ponen el precio. Siempre tienen que ponérselo acá abajo. 12 dólares. Miren qué bonita. Miren qué bonito arreglo. Se mira bonito, miren. Muchachos, miren el precio aquí abajo de la de esas para las macetas. Está 29 en la 29. Me lo voy a llevar a ver cómo se mira. Si no me gusta cómo se ve, pues ya lo regreso. Pero así me lo voy a llevar. Valentina, no te vayas a caer, ¿eh? ¿Qué? La colilla de Valentina. Mira cuánta cosa está bonita para el baño. Mira, eso está bonito, ¿sí da? Mira cómo se mira bien bonito. Yo decía, los tres no escucho y no miro. Ay, sí. No toques tú, Valentina, ¿ok? Lo dorado con lo negro está súper, súper elegante. Mira ese puerquito. How cute. Aquí me reflejo yo. Está bien bonito. A ver, ¿cuánto cuesta? 7.99. Está bien bonito. Las gorilas haciendo yoga. Mira esos elefantitos, qué bonitos. Ya estamos haciendo línea para pagar. Muchachos, vamos a ir a comer al panda. Ya saben, siempre que salgo con mi papá nos quiere llevar al panda. Go guys. Corre, corre, corre. A ver, no me caes. No, no te caes. Sí, mi amor, ¿te gusta? Ok. ¿Quieres ocupar una? Sí, yo te compro un carro. Está bien fresquecito aquí adentro. Sí. 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 Bueno, ya vamos a comer panda. Los niños están comiendo también. Camila. Hi. Trenier. Y papá. Y pues ese es mi platillo. Así es que provechito. Muchachos, ya salimos de comer. Y ahorita vamos aquí a la Lowe's. Voy a ir a buscar la plantita para mi hermana. Ojalá la encuentre. Si no, mañana me va a tocar ir hasta Concord para buscársela. Así es que pues me las voy a estar llevando conmigo, ¿ok? Aquí tienen las macetas como para celebrar el 4 de julio. Mira, qué bonitas. Me encanta este arreglo. Mira qué bonitas plantillitas. Mira, esta qué bonita. Ay. Bueno, déjame agarrar aquí esta una. Esta está bien bonita. Siento que con el sol se pone rosita. Y es diferente que estas, miren. Aquí tienen demasiadas suculentas. Esta me encantó, miren. Tiene el color súper bonito. Mira qué bonita. Esta me gusta. Esas están a 3.99. De esta es la... Esta ya la tengo, miren. Está bien bonita. Me encanta. Esta también está súper bonita, miren. Qué hermosa. Siento que se pone rosita con el sol. Mira qué bonita esta. Le quebraron una hojita. Miren esta qué bonita. Esta está bien bonita, miren. Esa también está bien bonita. Esa, miren qué bonita. Me gusta esa roja. Pero ya la tengo, se me hace que ya la tengo. Nada más que le hace falta sol. So, sí llevo esta. Llevo esta porque siento que esta se pone en las hojitas de rositas, miren. Y se mira súper bonita. Y también llevo una de estas. Que esta fue la que me gustó mucho. Y no sé si llevarme esta. O me voy a ir de aquel lado. Porque de aquel lado también tienen más. Vamos de este lado. Acá también tienen muchísimas. Muchísimas. Sí ven la diferencia de este a este. Este lo miren. Una youtuber. Y ella tiene este. Este es un variegado. Y se llama Sedum Aurora. Este se pone en un color muy bonito. Es verdecito, pero con el sol cambia de color. Súper bonito, miren. Y me lo voy a estar llevando porque yo el que tengo. Sé que es como este. Eso, este me encantó. Ya encontré el lado que quería mi hermana. Aquí está. Ay, pero está bien chiquita. Está bien chiquita. Déjame ver cuánto cuesta. $7.98. Necesito llamarle y decirle si quiere esta. O me voy a buscar una más grande. Porque miren, el vasito está bien chiquito. Pero sí es lo que ella quiere. El sedum burrito se llama. Vamos a ponerlo aquí en el shopping cart. Aquí también tienen variedad de cactus. Los cactus casi no me gustan porque se me hacen peligrosos para los niños. Qué bonitas macetas. Están todas unos colores tan bonitos. Se me hace como si estuviera en mi pueblo con unos colores bien vivos. Miren estas. Ay, pero ¿cuáles creen que sean mis favoritas? Aquí están, mira. Se miran bien bonitos las blancas. Y yo creo que me voy a comprar una. Para poner las suculentas que voy a comprar ahorita. Están bien bonitas. Miren las chiquitas. Qué bonitas están. Las blancas son mis favoritas, miren. Pero tienen un precio que no. Oh sí, pero son de barro. Por eso están caras. Ok, vamos a ver las plantas del interior. Vamos a ver qué tienen. Mira esos que bonitas. ¿Verdad? Sí, no, nada más que las pintan. Mira como las que estábamos viendo en HomeGoods. Esta también está bien bonita, miren. Pero esta es verde con blanco. Realmente no sé si cambie de color cuando salga el sol. Pero la que yo quiero, este se pone blanco con rosita. Mira esta, qué hermosa. Muchachos, miren esta, qué hermosa. Wow, está bien bonita. Esta está bien bonita, miren. Qué hermosa. Creo que es como la que tiene mi abuelita. O la de mi abuelita está enorme. Qué enorme, enorme la de ella. Aquí están, ficos, lirata. Ay, mira, lleva una hojita. Ay, por cierto, la mía ya me va a dar otra hojita. Ya la miré que tiene, tiene así. Un retoñito bien bonito. Así es que estoy súper feliz que la mía ya me va a dar otra hojita. Siempre vienen dos. Así es que va a tener dos hojitas más. Pero miren esta, qué bonita. Aquí tienen las palmas. Mira nada más, qué hermosas orquídeas. La mía definitivamente se murió. Mira qué bonita. Creo que esa se le pasó lo moradito. Porque está como morada, miren. Qué bonitas. Mira esta. Me gusta su figurita que tienen en el centro, miren. Están bien bonitas. A mí me encantan estas. Esta está bien bonita, miren. Mira, ahí está como salmoncito, amarillito, moradito. Como que se están muxteando con lo morado. Mira, esta moradita es diferente que esta. Tienen de muchas. Esta es toda morada, miren. Miren, qué bonita. Miren esta. Qué hermosa. Esta me encantó. Miren esta. Está como... Qué será, moradita con rosita, o no sé. Qué hermosa. Mi favorita. La blanca. Yo creo que me voy a tener que comprar otra. Esa está bonita. Y no está tan grande, miren. Y tiene sus hojas bien bonitas. Miren esta. Qué hermosas, miren. La moreta. Verde con moradito. Este, o no sé. O amarillito. No sé qué color tiene. Está súper bonita. Miren estas son baby ones. Amarillitas. Las moraditas. Ya salimos de la tienda. Y pues miren lo que me compré. Las para... Este... Estas son para mi hermana. Están bien bonitas. Yo me compré esta. Después les voy a mostrar una foto porque esta se pone en las hojas rositas. Sí, sí, sí. Mira, aquí ya se mira rosita, mira. Sí, sí. Eso, esa me encanta. Y pues llevo esas suculentas, miren. Esas son nuevas. Ninguna de esas tengo. Así es que voy súper feliz. Y bueno muchachos, me despido de ustedes. Espero les haya gustado este videíto. Y pues muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Niños, digan adiós. Bye. Bye. Y bye, Valentina. Bye, bye. 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 ¡Gracias!